Iba a decirte el técnico, pero el técnico está baneado. No sé qué opinas tú. Decidir por un slug solo se ha jugado dos veces. Las power threats es lo primero que quiere comprar. Oye, cuidadito con Rubi, que está en peligro. El daño es tremendamente elevado. Perfecta la trilínea momentánea. En esta ocasión sí les funcionó. Matthew lo intentó el primer juego. No pagó como esperaba. En esta ocasión logran tomar la vida de Rubi. Y es que en realidad también es muy molesto el poder lidiar con un Jairocopter en la primera fase de la línea. Tenemos a Lee Shredder molestando a Secret. Galletita también para estunearlo. Responde rápidamente Matthew. Trata de hacerlo todo con el Tondor 2-3. Pero es hasta aquí nomás donde llega la vida en estos momentos de Secret. Posiblemente Matthew sería una siguiente víctima. Pero es Nounce quien toma la decisión de perdonarla. Como te mencionaba, es difícil en la primera etapa de la línea el poder lidiar contra un Jairocopter. Muy pareja la situación contra Yuma. Ese Slark tampoco ha farmeado a la perfección. Mientras tanto Matthew llega a perfecto limpio. Les mucho daño. No van a poder matar a Fly la galleta. Agresivos contra Knicks. Creo que se muere. Está en riesgo. Se lo lleva sin problemas la snap. Y ahora sí, Yuma súper agresivo. Sabe que el 2-1 les conviene. Elis está peligrándose. ¿En cuánto tiempo más viene el Stunt? Podría en breve también activarse la telequinesis. No afecta a Yadomi. Siguen rascándole en estos momentos la cabeza. Siguen pisándole los talones a Lelys. Para hacerse cargo del support que trata de molestar al menos al courier de la escuadra de Buntis. Por trata de buscar una denegada con estos cripte neutrales. Sangre dracónica haciendo lo suyo. Y bien, aún así. Oh, oh, oh. Tiene que intervenir Matthew. Ahí es Stunt de por medio. Y también el Mind Flare. Para quitarle la vida al Ember Spirit de Copy Ra. Mientras tanto, en la parte superior del mapa. Tenemos intercambio de golpes y también daño entre Yuma y Slar. Utilizado el Spawns para poder llevarse a más rara a Sacred. Este trata de burlarlo. Trata de también girar. Más que todo, caminar en vueltas. Esquiva excelentemente el Snapfile Cookie. Tener un poquito más de tiempo. En lo que llega algún support es que puede atenderlo. Cuidadito con Dark Mago. Está en peligro. Granada de sangre en la cara. Llega corriendo Lely. También quiere participar. Fate Ball. Un golpe más es todo lo que necesitan. Lo consigue Copy Ra. Así de simple. De igual forma tenemos concentrado a Lely. Regresando a su línea. Ingresa Matthew porque tiene la runa de Haze. Lo va a liberar en un mismo momento desde High Ground. El Stunt. Wild Access para ralentizar todo lo necesario para que Parker se lo sirva. Si bien se moría el Dragon. El Dark Mago en la parte de medio. Tratarán de intercambiarlo con la rápida presión de la torre. O en este caso la torre de Bot. Connor utiliza inteligentemente el Primal Roar. Pero este intercambio. Este ademán. Le cuesta la vida. El hecho de querer evitar quizás el Stunt de Matthew. Es el término. Prácticamente la ayuda que necesitaba Parker para poder eliminarlo. No hay minutos de partida. Mira cómo molestan. Los de Boom entienden muy bien dónde tienen que estar presentes. Van a reventar a Lely. El daño es ridículamente elevado. Inclusive Slark está en peligro. Van a explotar a Yadomi. Pero un support al final del día no es tan complicado. Oye, qué perfecto bounce. No te creo. Yuma a punto de caer. Se lo lleva el neutral. Mientras tanto, Mateo con el bloqueo. Consiguen al menos salvar momentáneamente a Parker. Parker llega perfecto Copyright para quitar la racha de 4 kills sobre este Gyrocopter. Gunnar mata a Nix. Y al final del día tenemos 7 a 6 en el marcador. También es muy peligroso estar tan agresivos. En la rotación rápida de Fly podrían encontrarlo. Stunt de respuesta para obtener esta Arcane Room. Puede salvarse. Escapa con la galletita fogosa. No toma nada ese daño que genera el DPS. Y súbale el Freezing Field. Lo necesario para que la rotación de Fly sea directamente a su tumba. Así que es un 8 a 6 en el marcador. Es una muy buena respuesta de Boominforce aprovechando todos los recursos. Un salto pero también tenemos a los Pandas que tratan de ser muy agresivos. Con este Nelly's. Con este Rubik. De igual forma, se le quita el efecto del Primal Split. Ya lo espera el alemán en estos momentos. Copyright. Telekinesis. Retroceden. Thunderclap. Y no hay tiempo necesario. Trata de bailarlo. Sacred tiene aún este factor de velocidad de movimiento. Pero se suman sus compañeros. Llegaron los Vengadores. Todo con todo. Bad Boys. Bad Boys. Eliminan al alemán. Y de igual forma, quiere buscar a uno más que esté oscilando por este lado del mapa. 9 a 6. En este cambio aquí, el Slar lo que necesita es también participación en las peleas. Porque necesita esencias. Mientras más esencias, obviamente se hace mucho más fuerte y resistente. Es un dolor de cabeza. Quien podría estar a peligro de tomamientos es Sacred. Le cae mucho el daño. En el último segundo, activa el Primal Speed para buscar vengarse contra la abuelita. Tenemos un Stump por acá. Trata de alejarse también. Aquí ahora lo activa Dark Mago. Y es Dark Mago el artífice y el victimario, en este caso, The Fly. Buena respuesta. Poco a poco, Boom se empieza a sentir más cómodo en el mapa. Nyx, Mateo. Mira, encontró a Copi Ra. ¡Excelente la jugada! La Blink Dagger de Dark Mago pagándose sola. Muy buena play. Esa kill sobre Ember definitivamente limita mucho las posibilidades de una pelea por los próximos 20 segundos. A estar vigente, activo en casi todas las peleas que se presenten para su equipo. No es que eso sea negativo, pero el ítem no te ayuda específicamente a farmear. Quieren reventar a Lelys. Mira el daño de Jairocópter. Muy elevado. Parker está a punto de cobrar. Flakkanon un par de golpes, pero tanquea bastante. Para la toma de medio, porque vemos un dragón un poquito más estable. Vemos, adicionalmente, por ahí, oscilando junto a él, Jadomi. Junto también a Nyx de Matthew. Lo que sí me ocupa es que en una siguiente pelea se activa ahora contra Dark Mago por el Premal Roar rápido. Y es como que dejaron de lado a Dark Mago. Se fuieron a la parte superior y aprovecharon este desenlace. Me lo han dicho, este desliz para un Dark Mago. Y es bueno, porque... Oye, bien. Mira cómo se pone Yuma de agresivo. Molestando con esa Diffusal Blade. Decide que no es una buena idea. Retrocede inmediatamente. Ya utilizó el Dark Pack. Mientras tanto, Sacred quiere meterse a la batalla. Por ahí, baiteando alguna iniciación. Algún error del rival que decidan hacer overcommit, pero no sucede. Tranquilita toda la cosa. Ya tenemos los tambores de Slum disponibles para Gunnar. Feliz de la vida y buscando la daga. Como siempre, split pushando por los lados laterales. Clásico del héroe. Es prácticamente como se juega actualmente. Lo pueden congelar. El Frostbite llega. También un Impale. Y Parker cobra la vida de este maestro de las bestias. ¿Cómo no? A lo largo del juego. Sobre todo etapa temprana. Donde si te haces... Oye, 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 oye. Copyra está silenciado. A punto de morir. Buen el daño que le colocan. No creo que sobreviva. Bye, bye. Alember sigue en la pelea. Se llevan a Copyra. Matan a Yadomi. Gunnar haciendo las propias. Yuma. 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 Un golpe más. Lo busca. Lo busca Matthew. Sabe que está por ahí. Sabe que lo pueden reventar. Le cae piedra en la cabeza. Un toquecito. Mateo. Mateo. ¿Por qué no lo golpeaste? Lo persiguen hasta dentro de la base. No es suficiente. Creo que se está sobreextendiendo. El equipo de Mumisports. Pero al final. Una Blind Dagger certera de Dark Mago. Le termina cobrando la vida. A este pobre Yuma. Ayudar bastante. Es un buen bus de oro. El cual este. Como que si me lo llevo yo. Genial. Chévere. Se murió. Pero lo que yo quiero. Es que mejore la situación de mi. De mi offlaner. Por otro lado. Aprovechaban entre Yadomi. También su hard carry. Parker. En etapa. Intermedia de juego. Un completo mid game. 17 a 9. La ventaja económica de Boom. Es ligeramente relevante. 10K en 19 minutos. No es el fin del mundo para Nouns. Pero definitivamente. Hay un par de ítems por ahí. Que les llevan de ventaja. Tener que emplear este Freezing Field. Para hacer mucho más rápida esta labor. Porque lo que tú quieres es. Llevarte esto. Tienes un gol muy importante. De Mateo en la parte superior. Que tengo al Beastmaster acá arriba. Está solo. Apúrense por favor. Y es aquí donde se van a tomar las acciones. Ya lo vieron. Ya lo vieron. Ya lo vieron. Ya lo vieron. Bueno. Se va a morir. No hay mucha más ciencia. Se va a morir. Por más que ellos tengan la visión. Pero de todas maneras. Es necesario como para darme el espacio. Y al menos contra este Primal Split. Como tú lo dijiste. Enroca en la cabeza. También lo elevan por los aires. En estos momentos al Beastmaster. Trata de buscar también una especie de. Presa más fácil. Como lo puede ser Lelys con el Rubik. Aguanta demasiado. Demasiado. Llega rápidamente. Jairocopter. Coldan. Y bueno. En pleno Coldan. Pues poco le importa al Beastmaster. Porque aprovecha el TP. No hay Stun de por medio. Activa aquí en estos momentos. El Pound Juma. Pero poco a poco. Va repeliendo sin problema alguno. El Jairocopter. Me da la presión. Como lo está haciendo ahorita. Porque el Lely también lo permite. No hay flacano. Si algo pasa. Aquí tenemos a Mati Uves. Otra vez el Dr. Mati. Una más. Ya está. Trabajo fácil. Pero en breve. También le podría estar llegando. Llega en el Speed. De la Kinesis. Coldan también para poder defender. Quieren revelar la posición. Hay el 2 de por medio. Fire Breed. Y van a hacerse cargo también del Lelys. Este se paga rápidamente. Continúen la pelea. Juma aprovecha en golpear. Y también respeler a Sacred. Pero las decisiones son correctas. Para Boom Esports. Es netamente objetivos. Ir por el set de Barrancas. Van a atrapar a Sacred. Más de la abuelita. Y llega rápidamente Lelys. Primal Roar. Todo para concentrarse encima de la armago. Los besitos de Mortimer. Para poder regenerarlo mucho más. Tenemos revelado en estos momentos a Lelys. Trata de alejarse también de este espectro. En estos momentos Matthew. Responde con todo. No le afecta la galletita fogosa. Pero van a cobrarse la vida de Yadomi. Y también de Sacred. En el Coldan. Aquí es la labor de Parker. Podría ser protagonista. Otra baja. Retrocede el armago. Obligan el Paus directamente a la muerte. A las pozas. En Luis Pala. Rápidamente otra muerte de Lelys. Y con esto también podrían cobrarse. Y saborear bastante. En estos momentos la vida de Copyra. Lo están buscando. Stun por encima. Lo persigue el homing. Nisil. Mira, mira, mira. ¡Pum! Loco. Trata de evitarlo. Con esto también puede volarlo. Los baila con el remanente. Pero el Dr. Matthew es muy bueno en farmando. Triple kill para Parker. El tema es que yo no sé. Si Boom Esports les va a regalar. Esos 20 minutos de farmeo. No, 15, 18 minutos de farmeo para que llegue a los ítems. No lo creo. Qué buen daño el que acaba de ocasionarle a este pobre Yuma. Pero ahora Mateo parece que morirá. Muy arriesgado. Estaba solo. O sea, estaba solo. De verdad no había nadie que lo pudiera ayudar. Eso ya es ligeramente exceso de confianza. Como para pelear. Bye, bye. De Boom Esports porque quieren los objetivos sea como sea. Ya sonó. Ya es temible. Esto es preocupante. Los Mega Grif ya son anunciados. 15 segundos para que salga Yuma. El jugador nicaragüense. Ve que había activado hermanos de Coppi. ¿Por qué? ¿Alcanzan a quién? A Matthew. ¿Todo para Matthew? Sí, lo pueden conectar. Adiós al doctor. Tenemos aquí el Primal Roll para poder realistizar y también estunear al enemigo. Pero Coppi está prácticamente dependiendo de sus compañeros para poder escapar. Otra vez giran de dirección los jugadores de Boom y van por objetivos. Se anticipa rápidamente Dar Mago. Blinquea. De igual forma quiere recibir un saludo. Está obligado a apagarse en estos momentos Matthew para ayudar. De igual forma con la presión dentro de este Hagran. Responde con el Flak Cannon. Mira cómo se posiciona rápidamente Parker. Solamente queda el Ancestro. Solamente queda el Ancestro. Podría saltar Totem de Ogropoca. No le queda mucho tiempo en estos momentos a Gunnar. Y con él... ¡Auxilio, man! No te me mueras, Cookie. No te me mueras. Es Monster Kill para Parker. Perfecta la jugada. También vemos a Dark Mago inspirado matando a Copyright. ¡GG! El Zapolio no lo pudo lograr. Se nos muere a manos de Parker y su Jairocopter. ¡Nos vamos a una tercera partida! Esta es victoria para Boom Esports. Fue muy buen trabajo, pero lo de Parker es el doble de lo que pudo hacer en la primera partida. Da prácticamente 50k de daño. Por ahí Yuma se quedó corto. Es lo malo del Slark. O te va de maravilla.